Muy buenas herbes, estamos en un nuevo video y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo episodio de Pixel Ball Online Así es chicos, lo prometido es deuda Hoy os traigo esta nueva serie con muchos youtubers y con una gran master ball a nuestro fondo Y hoy estamos aquí con Nachete, ¿cómo estabas? ¿Cuánto tiempo has ido a una serie juntos, Nacho? ¿Cuánto tiempo te he visto? Te he pensado de menos ¿Cuál eres ahora, compañero? Ahora soy Squirtle, aunque parezco un enfermero Es que en verdad, cara de Squirtle, perdona que te diga, pero no tienes mucha, ¿eh? Parece hasta, yo que sé, parece hasta un Charizard antes Es decir chicos, me he pillado a Sindacuil de inicial y quiero que este primer episodio de esta gran serie Tenga mínimo 5000 likes, porque es una serie con muchos youtubers, ¿vale? Es una serie en la cual va a estar Nachete, va a estar Nick, va a estar también Hardy, también Mortis Y Trollero, que sería justo el espacio que faltaría por ahí por rellenar Pero Trollero no pudo estar porque hemos tenido problemas con el server hasta la hora de montarlo, ¿vale? Que nos lo han montado los de Luthorlandia, así que muchas gracias que son los malditos jefes Y hoy chicos, pues bueno, quiero que peitéis mucho el botón de like, ¿por qué? Porque chicos, esta serie va a ser una serie un poquito especial ¿Y por qué digo especial? Porque trae consigo algunas cosas que no traen otras series de Pixelmon Como misiones, y diréis, ¿misiones de agar? Así es chicos, a lo largo de la semana, ¿vale? Me falta por meter aquí un bloque de comandos, ¿vale? Para meter, para hacerlo Entonces, vamos a meter aquí dentro una cabeza Entonces, quien vaya cumpliendo estos objetivos Luego el admin se encargará de irle dando 10 Pokeballs Así que con esas 10 Pokeballs, pues van a ser como ir dando pequeños premios a la semana Y luego recompensa 3 Pokeballs por construir una casa, ¿vale? Estas van a ser las recompensas o las misiones de la primera semana Que hay que conseguir la primera semana, si no los cumples Pues no te llevarías a las Pokeballs Pero a la semana se van a ir renovando estas misiones Con lo cual es algo muy importante Y que vamos a ir viendo a sí mismo quien vaya avanzando durante la serie Este sería un poquito el spawn Y se está como haciendo un poco de noche, ¿eh, Nacho? O sea, esto no puede ser Sí, 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 qué mal rollo, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? Que vamos a darle mucha caña De hecho, chicos, eh, eh, había... Oh, no sé hablar, Nacho, estoy un poco... Estoy nervioso, tío Estás nervioso, ¿eh? Es que tenía muchísimas ganas de esta serie Tanto tiempo planeándolo, ¿vale? Tanto que si el logo, que si todo Y que todos los youtubers y todo Pues que estuviésemos contentos con ella Así que, bueno Básicamente lo que os quería decir Pues es eso Que tenía muchas ganas de volver a hacer otra serie de Pixelmon Tanto con Nachete Pues como con otros compañeros Ya que hacía mucho, pues que no trabajaba con ellos Y que digo, oye, me molaría hacer una serie así también Juntos, aparte de Skyblock Online Y como en Skyblock Online estoy la más de a gusto Pues he dicho, vamos a hacer una de Pixelmon Y aquí estamos, ¿no? Aquí, de atrás Aquí estamos de vuelta Así que, yo no sé Bueno, no voy a enseñar Mi inicial Bueno, a lo mejor sí que quieres echar una batalla No sé Bueno, a lo mejor sí que quiero, ¿eh? Nacho, a lo mejor sí que quiero Que tal vez verlo un poquito Pero también, chicos, lo veréis Porque hoy, ¿vale? Vamos a subir episodios Y hay gran parte de los youtubers Menos trolero Que creo que los subirá más Bueno, no sé quién No sé cuándo se subirán los episodios Pero bueno Que en este fin de semana Vais a tener por lo menos un episodio De cada youtuber, ¿vale? De cada integrante Así que tenéis que ir a suscribiros A cada canal Y activar la campanita Y evidentemente En el mío el que más Obviamente O sea, mírame mi cara Obviamente ¿Sabes? Es que si no Y en el de Nachete también Fíjate ¿Qué especie de Pokémon es este? A ver, tengo una cara Un poco lamentable Es que parece como que estás Como que eres un Pokémon enfermo Así que, chicos Parece un enfermero, tío Sí, sí O sea, bastante extraño Chicos, hay que pillar vallas Porque luego las vallas esas Las vendes Y te sacas un mogollón de pasta Para comprar Pokéballs Así que, Nacho Ahora lo que tendríamos que hacer Es buscar una pequeña mina, ¿vale? Y picar un poquito de cositas De hecho Otras curiosidades de la serie, ¿vale? Es que aparte de esas misiones que tenemos Se van a venir Bueno, que por cierto Las misiones son interactivas Es decir Hay misiones que ahora mismo En esta semana A lo largo de esta semana Quiero que nos digáis Cuáles queréis que sean las siguientes Evidentemente Misiones que digas tú Oye, son adecuadas Para ser las siguientes Para que, oye Vaya avanzando la serie Poco a poco Pero que no de repente Que la siguiente misión sea Encontrar un legendario Porque también Va a haber aparte de misiones ¿Vale? Se me ha ocurrido meter Una zona que sea de logros ¿Vale? Y la zona de logros Van a ser, por ejemplo Que conseguir Conseguir un Pokémon legendario Pues que, por ejemplo De premio Consigas una Master Ball O algo así chulo ¿Vale? Así que Eso ya lo iremos viendo Nacho ¿A ti te parece buena idea, men? A mí me parece Bastante buena idea El tema Yo creo que es bastante guay ¿No? Soy un maldito genio Por cierto Está puesto, ¿vale? Por si alguien se lo pregunta El servidor lo pusimos En dificultifero Para que así No tengamos que andar Pensando en comida Porque es que como No hay animales y tal Andar pensando en hacer patatas Y plantaciones y tal Pues es un poco caca Así que mejor así La verdad Yo sinceramente Lo prefiero mil veces Así que Espero que también Lo entendáis Vale, dicho esto Vamos a picar Todo el carbón Que podamos, Nacho Porque hoy toca Inflarse, ¿sabes? Oye, creo que no tengo El sonido Hoy me tienes aquí En el vídeo este De moñigote, eh Que no me dejas hablar No te voy a dejar hablar Te lo prohíbo El dios de los Pokémon, tío Venga, bueno, bueno, bueno Habla, dios de los Pokémon Señor Arceusete Te llamaban, vale, dime Oye Ah, que quieres que hable Ah, hola ¿Qué tal? Quiero No me dejas hablar No me dejas hablar Pero cuando te dejo hablar Te callas O sea, muy bien, Nacho No serás el más genio de la historia En fin ¿Qué te cuentas, Nacho? ¿Qué es de tu día, compañero? Bueno, pues Mi vida es un poco lamentable Porque me acabo de dar cuenta De que no hemos puesto Ningún Ender Chest En el spawn Y eso no puede ser Eso sí Un poco mala idea Además creo que no tenemos Game Rule Equip Inventory Y cositas de esas Y estos, fíjate Se están suicidando para volver Pero lo que no saben Es que la han liado, eh O sea que La han liado, la han liado La han liado Un poquito bastante No sabemos si meter a lo mejor Un Game Rule Si lo meteremos o no, vale Eso habrá que verlo Con el tiempo Pero bueno Nacho De momento hay que pillar Todo el carbón que podamos Aunque yo siempre tengo El, como se dice El full Gamba, tío Es lo mejor ¿Qué haces tirándome una Poké Ball? ¿Me quieres capturar? ¿Quieres conseguir mi corazón? No te tiro ninguna Poké Ball Era mi Pokémon que no se ha visto Oh Pues Nacho Ahora te echaré un buen combatito, eh ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El mío es Sindacuil, compañero Es mi Pokémon favorito O sea Entre Legendario y Sindacuil Vale Que ya sabéis que Legendario es Azumarill De toda la vida Azumarill es Legendario Lo que pasa es que Los de Pokémon Ni de los Pokémon Ni los de Pokémon lo saben Ni lo sabe el propio Azumarill Pero bueno Vale, tenemos ya bastantes cositas Tú te has pillado aquí todo el hierro, eh O sea No eres tonto, Nina Yo tengo sí de hierro Pero supongo que te lo daré O lo dejaré en un en el chest Para Ah, no, no Pues dámelo que esté en mi episodio Hombre Toma, para ti, para ti Te lo doy En el episodio de Nachete Lo que consigamos Pues evidentemente para Nachete ¿Sabes? Ya que en esta serie va a ser como que No es tanto como Pixelmon Oro O Pixelmon Rojo Fuego Que eran más de avanzar en conjunto En esta va a ser Avanzando en cierto modo en conjunto, ¿vale? Con las misiones y tal Pero va a ser un poco más competitiva En ese sentido Con lo cual Yo creo que os va a gustar mucho más Para ver quién al final va a ser El mejor entrenador De la maldita serie De hecho, aquí Yo creo que ya No sé si habrán estado, tío Habrán estado en el desierto o algo ¡Hola! Un chaval Un Gardevoir Qué guapo Es mega, ¿no? Es una mega evolución, tío De hecho, Nacho ¿Sabes qué te digo? Porque el combate no lo vamos a echar tú y yo hoy ¿Sabes cuándo lo vamos a echar? En el siguiente episodio Si llegan a los 5000 likes ¿Te parece bien? O sea que No puedo enseñar mi Pokémon Mi Pokémon se ve mi episodio No puedes enseñar el Pokémon Se verá en tu episodio Exactamente, compañero Así que Yo creo que Ojo, 5000 likes en cierto modo Es poco, ¿eh? Por el primer combate de esta serie Yo lo veo poquísimo, compañero Va a ser una serie muy guapa Así que Nacho, vamos con Cuidaico por aquí Cuidado No la lias, ¿eh? Está bastante suerte encontrar esto Así que ¡Cuidado! ¡Cuidado! Te he salvado la vida, chaval ¡Uy, diamantes! ¿Qué dices? No, hombre, no Ya tenemos diamantes ¿Sí? ¿Ya? Aquí En este cofre de aquí Hoy va, chaval Vale, vale, vale Oye, los he visto yo, tío Los repartimos ¡Eh! Vale, toma uno Te doy uno y por pena, ¿sabes? Sí, pero te llevas la manzana de oro, ¿eh, capullo? ¿A que sí? Mira, Nacho Dame un diamante Y así me das el logro Te consigues el logro De diamantes para ti A ver Mira, creo que nos lo da, ¿no? ¿O no nos lo da? ¡Eh, no nos lo da, eh! Qué lamentable, vale, vale No quería timarte, eh Te juro que no quería timarte Vale Pues vamos a subir, chicos Por aquí, tranquilamente De hecho, chicos Quiero que esta serie, por favor No la perdáis Porque vamos O sea, de verdad Nos va a costar Ya no trabajo el montarla Va a ser una serie Que va a costar mantenerla Y con eso me refiero A que vamos a tener que ir metiendo Conten... Bueno, vamos a ir metiendo Vamos a meterlo Porque queremos realmente El contenido semanal Contenido casi diario Con lo cual Creo que va a ser una serie Que con suerte ¿Vale? No con suerte me refiero Pero que va a ser una serie Que va a ser difícil Entre comillas Que acabe, ¿vale? O difícil que acabe O que va a ser una serie Larga Con lo cual quiero que Activéis las campanitas Que hagáis todo lo posible ¿Vale? Para no perderos Ningún maldito episodio En mi canal Porque ya os digo Que yo voy a traer Cosas muy épicas Tengo unas ideas Para esta serie Que os van a... Es que le van a encantar, Nacho Le van a encantar Estoy seguro, además, ¿eh? Sí, yo también ¡Ja, ja, ja, ja! No, quería matarte, tío Quería matarte Ya lo estaba viendo ahí Como temblar eso Y digo, venga, le voy a timar Pero no, no te he conseguido timar Vale, vamos a pillar un poquito Estas cositas Y pues por aquí Yo creo que ya no hay nada más Vamos a volver al spawn A ver si los encontramos O me hago TP a ellos Vemos qué pasa si me hago TP ¿Nos hacemos TP? Barra TP A Hardy A Hardy, por ejemplo, ¿sabes? Hola, Hardy ¿Qué tal? Mírale qué majo Qué majo es Hardy Si es que su... Oye, Hardy No se mueve Y le ha dado aquí un pata plus, ¿sabes? Se le ha dado al corazón Un buen ataque, ¿sabes? Vale Vamos a ir viendo ya el spawn De hecho, yo creo que me voy a ir pillando ya Una zona, ¿eh, Nacho? Así que esta va a ser... Sí, sí, sí Hombre, chaval Al lado del spawn Habrá que planificar esto un poco mejor Antes de ir pillando zonas, ¿no? A ver Es que en verdad Sí, porque por aquí va a estar la zona también De logro Sí, hay que decirlo entre todos Vale, 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 vale Voy a decirlo Aquí hay democracia No pilléis zonas aún Vale No vaya a ser que lo pillen No, dos puntos V Soy más de dos puntos V Qué tiempo Yo era antes de... Muy de XD Porque en verdad las zonas Habrá que hacerlo todos En plan que vivamos incluso En una pequeña villa Que nos montemos Para que, bueno Para que vivamos por ahí tranquilamente Dios, chaval Qué cacho Pokémon hay aquí, ¿no? O sea, en verdad, chicos Está puesto el Pixelmon Generations Que es un nuevo mod Que se llama así, ¿no? Es el mod era, ¿no, Nacho? Que yo... Sí, se llama así, yo creo Vale, pues el Pixelmon Generations Con lo cual hay Pokémons Pues que no estaban En los anteriores Pixelmon Lo cual esto pues ha sido también Un curro Porque, sinceramente Las compatibilidades Y las cosas con un servidor Han costado unas horitas La verdad Nos ha costado bastante Pero bueno Aquí tenemos este cacho Pokémon En verdad molaría capturarlo así Pero es mega, ¿no? Creo que este es mega No lo sé No se puede capturar Sí, es un jefe raro Es que, ¿cuál es? Ese no lo reconozco, ¿eh? Glalie No lo había visto En mi maldita vida, sinceramente ¡Eh! ¡Oh! Shadowclaw Esto es como garra sombría Creo que era De hecho lo tengo que poner en español O sea Ya sé que soy un poco tonto ¡Eh! Pues ojo Esto seguramente se venda por dos mil monedas O por ahí Así que en cuanto encuentre un pueblo Lo venderé, chicos Y así me haré maldito rico Y podré comprar muchas Poké... ¡Uy, va! Que aquí hay un gimnasio y todo ¡Oh, gimnasio! No voy a mirar más Pero chicos Si petáis mucho los likes En el siguiente episodio Iremos a verlo Bueno, no podremos pasárnoslo Porque solo tenemos un Pokémon Pero iremos a verlo Y además echaré el combate contra Inachete Así que en fin, chicos Quiero por lo menos cinco mil likes ¿Crees que llegarán, Nacho? ¿Crees que lo petarán? Yo creo que llegan Llegan, llegan y de sobra Vale, pues perfecto, chicos Vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí Espero os haya gustado un montón Sea like, comentar, se agradecer muchísimo De verdad, espero que os guste muchísimo esta serie Porque yo creo que a nosotros, pues sinceramente Bueno, no es que no No es que creas que nos va a encantar Así que fíjate ¿Qué hacen estos aquí? ¡No estaréis presentando un vídeo! ¡Eh! ¡Oye! ¿Qué hacéis? ¡Fuera! ¡Hombre ya! ¡Fuera! ¡Pelea! Que buscáis pelea Estos menes buscan pelea En fin, chicos Pues lo dicho Dejamos por aquí el episodio Y nos vemos en el próximo ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Chao! ¡Woo! 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 ¡Woo!